Música Vámonos para Chocica, la hermosa villa del sol Vámonos para Chocica, la hermosa villa del sol Llevaremos buen fiambre y una botella de ron Llevaremos buen fiambre y una botella de ron Un dúo de guitarreros, un zampocajoneador Un dúo de guitarreros, un zampocajoneador Y salga en la caravana rumbo a la villa del sol Y salga en la caravana rumbo a la villa del sol Y ya se arruin la jarana en este alegre lugar Vente China, palangana, la marinera baila Y ya se arruin la jarana en este alegre lugar Vente China, palangana, la marinera baila Zapatero a tus zapatos Alcalde a tu municipio Jesús Vázquez a las tablas A seguir cantando nuestra música nacional Y vamos chocicanos a bailar esta marinera Con nuestra reina de la canción criolla Vámonos para Chocita La hermosa villa del sol Vámonos para Chocita La hermosa villa del sol Llevaremos en fiambre una botella de ron Llevaremos en fiambre una botella de ron Un dúo de guitarreros, un zampocajoneador Un dúo de guitarreros, un zampocajoneador Y salga la jarana rumbo a la villa del sol Y salga la jarana rumbo a la villa del sol Y ya se arruin la jarana en este alegre lugar Vente China, palangana, la marinera baila Y ya se arruin la jarana en este alegre lugar Vente China, palangana, la marinera a bailar Y ya se arruin la jarana rumbo a la villa del sol Y ya se arruin la jarana rumbo a la villa